¡Suscríbete! Solo quiero que hoy escuches mi canción Se lo pido a mi cansado corazón No podemos desde luego abandonar Tiene algo en paz ¡Algo en paz! En la guerra y en la vida Tus hermosos sueños viven hoy Si un imperio se nos vuelve a apagar Tú no vuelves a salvar Si el final es mi mirar El esclavo del destino y prolongar Solo quiero que hoy escuches mi canción Se lo pido a tu cansado corazón No podemos desde luego abandonar Sin tener algo en paz Solo algo en paz Chau Solo lo pido a tu cansado No puedes traer Claras No puedes ver Y a tu cansado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!